Tras 12 jornadas disputadas en la Liga MX Femenil, ya está el primer equipo clasificado a liguilla y es nada más y nada menos que Tigres Femenil. El conjunto de Mila Martínez consiguió su pase a la siguiente fase luego de vencer a Pumas 3x0 en el estadio universitario. Las regias suman 34 unidades en lo que va del torneo. Y a pesar de que la DT española no ha estado jugando con una centro delantera como tal, hay jugadoras que han destacado mucho a nivel futbolístico, entre las que se encuentran Jacqueline Ovalle, quien actualmente está a nada de convertirse en la máxima goleadora del club felino. También tenemos a Mari Carmen Reyes, quien se posiciona como actual líder goleadora del torneo. Entre otras jugadoras que destacan está Nayeli Rangel, también Belén Cruz e incluso Cristina Ferraro. Con esta clasificación las felinas consiguieron su liguilla número 12. Y ojo, porque desde la apertura 2017 no se han perdido ninguna. Otro de los puntos a destacar es que cada que llegan a esta fase final, por lo menos han llegado hasta las semifinales. Actualmente las felinas marchan con paso perfecto siendo local, ya que no han perdido ninguno de los encuentros en casa. Cuando parecía que podrían perder el invicto fue en la jornada 4 ante Chivas, cuando obviamente las rojiblancas les metieron 2x0, pero Tigres vino de atrás, se recuperó y pudo sacar el empate. Y hasta la fecha siguen manteniendo el invicto. Como dato extra, las felinas llegaron invictas a una liguilla en tres torneos diferentes. Por otro lado, Tigres y América son los únicos conjuntos que nunca se han perdido una fase final. Y las águilas podrían seguirle el paso a las felinas si para la jornada 13 logran vencer a las bravas de Juárez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!